Y todavía me exiges, te olvide tu sonrisa y mordí mi mente todas tus caricias Me subo hasta el cielo y luego caigo al suelo porque me da fe cuando más te querías Te hubieras ido antes, porque no te marchaste cuando no eras tan indispensable Me pides que te olvide pues me hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras ido antes, porque aunque merezco que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora dices que no fue tu culpa Si no te interesaba por qué me besabas con tanta ternura y con tanta dulzura Te hubieras ido antes y así ya no tendría estas ganas de buscarte Y todavía me exiges, te olvide tu sonrisa y mordí mi mente todas tus caricias Me subo hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te querías Te hubieras ido antes, porque no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide pues me hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego me alejaste Te hubieras ido antes, no creo que merezco que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora dices que no fue tu culpa No te interesaba por qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes y así ya no tendría estas ganas de matarme